Las tonterías y hay unos deportes pues que es ya pues que son insultos a la inteligencia o al conocimiento unos deportes con unos nombres que nadie conoce Ponsai, que carajo es Ponsai, es una lucha imaginaria contra rivales inexistentes, Ponsai Señaló sobre el Ponsai que es un tipo de taekwondo Hugo del Castillo entonces, un deportista en esta especialidad no se quedó callado La ignorancia es atrevida Yo creo que un insulto a la inteligencia es que no se haya dado el trabajo, como periodista, de buscar información y trasladarla de una buena manera Habló acerca de deportes que a su consideración son un insulto a la inteligencia Ponsai, yo soy de Timón y Pumba, Ponsai Siempre para hablar uno tiene que estar informado Este señor empieza a hablar de los deportes, en especial del mío, en la modalidad de Ponsai Yo practico taekwondo, y también hizo burla de la modalidad de Tai Lu, del Kung Fu Tai Lu, yo soy de Tai Loi, de un perro que se llamaba Tai Fung, o Lai Fung Tao Lu, ¿qué es eso? Empieza a hablar de que mi deporte es Timón y Pumba, del Tai Lu, se empieza a burlar del nombre, diciendo tonterías No hay otra palabra y no quiero ser ofensivo Por todo ese esfuerzo que nosotros realizamos Yo le vengo a decir a usted, señor Batters, que no minimice ningún deporte, no minimice ninguna modalidad No hay un deporte más importante ni menos importante Todo deporte tiene sus características, sus virtudes y además su belleza Señor Batters, nosotros nos sacrificamos muchísimo Señor Philip Batters, usted ha sido comentarista deportivo Y creo yo que usted debe haberse tomado el trabajo de al menos buscar qué significa PUNCE En vez de mofarse el nombre, además de la modalidad del Tai Lu Si usted no sabe del tema, mejor no hable de eso ¿Quiere saber qué es el PUNCE? Bueno, le cuento El PUNCE es un deporte que le ha dado 6 medallas mundiales al Perú Le ha dado 3 medallas de los Juegos Panamericanos Lima 2019 Es por eso que me causa rabia, me causa molestia Y me causa indignación que usted venga a hablar así de mi deporte y de otros Haciendo mofa, burla y que para usted es un insulto a la inteligencia Yo creo que un insulto a la inteligencia es no darse el trabajo que como usted tiene como periodista En buscar información y transmitirla de una buena manera Nosotros los deportistas sacrificamos tiempo, tiempo de amigos, tiempo en familia Sacrificamos horas de sueño, horas de estudio para poder regalarle una medalla a nuestro país Hola gente, ¿qué tal? Bueno, de hecho como no soy la primera ni la última deportista que está indignada por lo que nos acabamos de enterar Sobre el tema de Philly Butter Este señor que empezó a hablar barbaridades y cosas que no son reales De verdad, fuera del lugar, no sé cómo se le puede decir que es un periodista deportivo Para que se pueda expresar de esta manera de los deportes En específico del deporte de punce Habló también del kung fu O sea, habló en sí de un arte marcial La cual yo practico arte marcial Y que tal vez ha podido tocar tal vez O los deportistas merecemos respeto Nosotros nos sacamos la mugre día a día para representar al país Así como el punce, el taekwondo Que tiene no solamente medallas panamericanas sino medallas mundiales Y creo Y que deberían hablarse de esa manera de los deportistas Es totalmente bajo De verdad que me da pena y me da rabia de darle pantalla a este señor ¿A ti te parece válido? Si tú tuvieses un hijo o un sobrino De que yo le diga a ese niño que está de moda el sexo anal Y que es conveniente, de moda Ponerse vaselina en el ano Y primero presionar con el dedo para cuando entre el pene sea más fácil Es que estás confundido No, 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 yo no estoy confundido Perdón, perdón, eso hasta el día de... Perdón, perdón, perdón No en primaria Eso se lo ponen y está hoy en el currículo hoy En el currículo de género hoy Tú entras el link y hoy ese link se abre Ahorita, a la hora que sale Porque te he visto chateando muy intensamente Entra ahorita y lo vas a encontrar Eso es una aberración a un niño o a una niña acá o en la conchinchina Pero, Philip, a ver, ahí diferimos Permíteme diferir Eso se enseña a adolescentes en secundaria No, 13 años El tema de reproducción sexual se enseña en secundaria Penetración anal y vaselina en el ano Eso no es reproducción Tú sabes que hay casos que una mujer puede quedar embarazada por lo que mencionas Perdón Una mujer puede quedar embarazada por lo que mencionas Perdón Una mujer puede quedar embarazada por lo que mencionas Perdón, perdón, perdón No me voy a poner a explicar cómo, ¿no? En Televisión Abierta No, disculpame, en Televisión Abierta Pero no hay caso Pero me imagino que tendrías que ser en el Congreso Lo que yo te estoy diciendo Hay investigaciones Perdón Lo que te estoy diciendo es que mencionar ese tema a un niño de 13 años Ese es un delito Tu papá No es un delito Perdón Es delito en el Perú El delito Si yo, que soy un manganzón de 52 años A una niña de 13 años le digo eso Eso es delito Eso es acoso sexual En el Perú Revisa tu legislación Estás confundido No estoy confundido Perdón, discúlpame Mira La ignorancia no puede ser atrevida Mira, mira No le puede una persona Yo he venido acá a debatir Mira, mira lo del... Entonces, cada uno puede tener su punto de vista Para ti puede ser malo el enfoque de género Yo sí considero que el enfoque de género Tiene que fortalecerse en la educación Perdón Eso es un delito en el Perú Infórmate Entiendo que seas administrador y no conozca el hecho penal Cuando termine la entrevista Llama a cualquier amigo tuyo, abogado Y si una persona le dice eso a un niño de 13 años Se va a preso Así sea cura Así sea quien sea Así sea profesor De colegio privado, público Eso es un delito Es un niño No le puedes hablar de su niño Revisen eso Y utilicen Esto no es un tema... Perdón Eso es indefendible Y eso está en el currículo nacional Lo que se gusta es enseñarle temas a los niños Ojo Niños primaria De respeto y tolerancia Pero lo que te estoy diciendo no es una mentira Existe En el currículo En el currículo y en los links ahorita Estamos hablando de algo que los adolescentes tienen que conocer y reconocer Mira, yo creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión No, porque lo que estás diciendo es ofensivo Definitivamente no vamos a llegar a ninguna conclusión Yo fui adolescente y no conocí de esos temas y no fueron necesarios Para que yo me hiciera una persona pujante, trabajadora y que sepa lo que defiende Una cosa no tiene que ver con la otra No he tenido que conocer esas cosas para poder salir adelante En serio, que yo no creo que sea necesario y obligatorio que este país Someta a nuestros niños a conocer ese tipo de situaciones Eso no es sometimiento, para nada Y mira, Philip ¿Sabes? Yo creo que acá ya no tenemos más temas de conversación Porque en realidad ya estamos debatiendo Se nos va el tiempo Y en realidad yo quiero decir a las personas Que yo rechazo Todo lo que tú representas hoy Y bueno, creo que acá ya no hay nada más que decir No, no, no Pero yo solamente Me queda decir que no Perdón, perdón No todas las 23 La verdad yo me siento bastante incómoda con la situación Perdón, me has agradecido tres veces el haberte invitado Sí Entiendo que te digan que hagas un show Porque yo toco en medios La verdad es que no es un show, Philip Pero entonces no hagas un show Porque yo he sido muy respetuoso contigo El que te ha invitado soy yo Sí Correcto O sea, tú no has venido acá ni por baras, ni por amiguinos Simplemente porque quería escuchar tu tema Y yo te ruego que simplemente Mantenga las buenas formas que he tenido yo contigo Porque si tú quieres hacer el show Yo también podría hacer el show Los respetos, guarda respetos Para con ella y para con mí Sí, para con todos los televidentes Y para los niños de 13 años No, yo me disculpo Pero sinceramente yo me siento totalmente incómoda Muy amable Entonces me voy a aprovechar Muy amable Perdón, perdón Al menos podemos terminar la entrevista a Ursula Perdón, te estoy pidiendo que no haces el show Tu asesor te dice que te paga Muchísimas gracias por la invitación Te ruego, gracias Buenas noches Buenas noches